Creo que el Estado no puede estar ausente de lo que significa la tecnología, de lo que significa la programación e incluso el propio municipio lo necesita en alguna de sus áreas. Es por eso que no hemos comprometido, en este caso con 300 becas para programadores con esta empresa y 200 otras becas para otros programadores con Rolling Cove. Y es una salida laboral, ya sea en forma inmediata para algunos y en forma mediata para otros. Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Ciudad de Todos, Intendente Germán Alfaro.